Es un problema que siempre es recurrente, sobre todo lo que es al poniente de la ciudad, pues todo esto debido a la cantidad de mascotas, en este caso perros que se tienen en diferentes domicilios, muchos de estos animales caninos pues andan en la calle, al menos por cada 10 habitantes de Ramos de Arispe existen dos animalitos de estos. Ahorita en este tiempo de calor y también de lluvias, estas enfermedades transmitidas por vectores que se llaman lo que es garrapata, dengue, chikungunya y zika, pues está muy a la orden del día. Las ciudades no están más cortas en cuanto a una higiene que debe de llevar el perrito, estar muy al pendiente de ellos porque estas pueden transmitirse a alguna persona o en las paredes del domicilio y pues generar esta enfermedad llamada riqueza en unas personas que al parecer hasta también puede ser mortal. Entonces invitar a la gente que si tienen algún problemita de esos en su domicilio, nosotros estamos en disposición de apoyarlos en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 8. Gracias. 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 Gracias.